La acción de las superestrellas en la lucha libre continúa con la acción favorita de los fanáticos y me refiero a clásicos de las superestrellas. Estamos viendo en este momento en acción y en pantalla a Jeff Yaret enfrentándose a Iván Koloff. En este momento, vean ahí, el vikingo llevando el control del encuentro. Exactamente, tipo, y viene a la forma del profe. Profe, obviamente, manejador de Iván Koloff. Un encuentro sumamente interesante, tremendo clásico que estamos presenciando, tipo. Y aprovechamos para saludar a Cristian de Coamo, a Greis María González, Mónica Brignoni, Yanis Cuevas, de parte de Rafael Rivera, de San Sebastián, que estuvieron en Halloween Wrestling Extravaganza, tipo. Y aprovechamos también para saludar a Maelo Huertas, que te invita al parrandón navideño el domingo 6 de diciembre. Si tienes motor, a Chipo, 4x4, te esperamos en el parrandón. Nos reuniremos en el Tatitos Pinchos, en la carretera 181, kilómetro 5.0, en San Lorenzo, al frente del garaje de gasolina, hora de salida 12 del mediodía. Allí te esperamos, señores. Se lo trata nuevamente de sorprender Jeff Yaret a Iván Koloff. En este momento no pudo ser. Exactamente, tipo. Tremendo castillo de parte de Iván Koloff, haciendo la vida de cuadrito a Jeff Yaret. Señores, Crossfire, cierre de temporada 2009. Es la guerra psicológica Cancha Papi Cestero de Bayamón, sábado 28 de noviembre, 8 y 30. Y para los usuarios de Internet, demanda ancha en vivo, véalo a través de Pay Per View, al livewwc.com. Solamente 10 dólares ordene ahora mismo, se acepta ATH y las principales tarjetas de crédito. Más información, 7216808. Sigue el ataque ahora por parte de Iván Koloff sobre Jeff Yaret en este momento. Exactamente, el ataque, un tome y dame, un encuentro bastante parejo por ahora, que está llevando la mejor parte de Jeff Yaret. Lanzan a Iván Koloff contra el esquinero, pero no lo sorprendo con esa tremenda patada. La acción de la superestrella se reanuda en viernes a las 8 y 30 en el colisón del Cholo Espada de Salinas. Y continúa el sábado en Corozal, en aprietos. Ahí está Iván Koloff por parte de Jeff Yaret. Tremend, oígame, Wizard, muy peligrosa esa contralona ahí aplicada por parte de Jeff Yaret. Busca las cuerdas, sigue el castigo. Wow, tremendo, el problema, Iván Koloff y sigue el castigo. Lanza ahora contra las cuerdas, oh, tremenda, que está punta muy bien aplicada. Señores, en la cancha Carmen Zoraida, Figueroa de Corozal, donde estará el campeonato de Puerto Rico en juego. Shane The Glamour Boy enfrentándose, ahorrando la pesadilla, Colón acompañado de Debbie Ross. Buscando el conteo, dos solamente, oígame, Wizard. Las declaraciones del sensacional Carditos en su sección. Oígame, ya te ve eso, tipo. Muchas cosas ocurriendo aquí en WWE. La acción 100% garantizada para que se presente el domingo 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el MCN Center de Until School en San Tomás. No te pierdas de la República Dominicana en acción al Macho de Siete Suelas. El Bronco número 1, Mr. Reidy, Ray González, Shane The Glamour Boy, Orlando La Pesadilla, Colón, entre otros. Boletos a la venta ya disponibles en Max Marr, en el Nisky Shopping Center y en Music Source en el Tutu Park Mall. Rickside, 25 dólares, entraba general, 16 dólares. Más información, llamando al 340-642-2257, 340-642-2257 y en Superestrellas, www.c.com. Bueno, buen problema todavía, Eibon Kodov lo tiene ahí contra el esquinero y sigue el ataque completamente ilegal en ese esquinero. El árbitro tenga que hacer lo que tenga que hacer para evitar ese castigo. Señores, ahí estamos viendo en este momento que le están entregando ahí el profe esa cadena, mientras no se ha percatado en este momento el árbitro del vikingo, tampoco se percata Jeff Jarrett. Va a tratar, le aplica ese golpe con la cadena, el vikingo distraído ahí por el profe, va a buscar el conteo. Señores, y ahí finalmente vio la cadena el árbitro del vikingo y ahí está aparentemente cuestionando la situación en el cuadrilátero y efectivamente Wizard, ahí está el profe molesto. Ahora se ha descalificado a Eibon Kodov y ha dado la victoria vía descalificación a Jeff Jarrett. Vamos a una pausa y recuerde que usted lo vio en Clásicos de las Superestrellas de la Lucha Libre.